¡Hola Gamers! En este video voy a mostrarles cómo ir al espacio o a la luna, solo a la luna se puede. Vamos a borrar esto. Y ahora vamos a crear mundo nuevo, modo desarrollador y como ya sabéis, modo llano. Ahí está. No se necesita ningún plugin, nada. Solo las cosas del juego. Primero, es demasiado fácil. Este video va a ser muy corto. Solo necesitas la nave espacial que está ahí. Y ahora el combustible de la nave espacial. Y ya, solo esto. Y que se llene hasta el máximo. Y damos clic derecho. No sé, izquierda, derecha. No sé. Ahora, espacio para volar. Y ya está. Como veis, me dio un efecto por aquí. Que era de poder estar en el espacio. Ahí está. Vamos a esperar. Para hacer que el viaje sea más rápido, le dais espacio pulsado. Y os pasa esto. Para más rápido, ¿veis? Y mirad, me voy. Y ahí está. Aquí. Ahí. Entonces ya, estamos todos listos. El cohete. Mío. Ahora, es peligroso. ¿Cómo sobrevivir en el planeta sin oxígeno? Colete oxi. Crear área de oxígeno. Encontrar más plano. Construir el paquete de oxígeno. Tome cuidado. Usted volverá a Mini Wolf Planeta. A Mini Planeta, digo. Ir frente al corazón joven. Ok. Ahí está todo bien leído. Pero si vais en supervivencia, recordad que tenéis mucha gasolina para poder ir de nuevo al planeta. Porque si no, os quedáis aquí atrapados. Y esto, lo mostraré en otro video. Chao. Chao.